Solicitarle al ministro de Transportes, Luis Amador Jiménez, realice las gestiones pertinentes y de respuesta de manera pronta al acuerdo de este Consejo Municipal, comunicado el pasado 3 de agosto de 2023, mediante el TRAS 024023-SCM, que solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, indicar el procedimiento adecuado para designar el nombre de una ruta nacional, como lo es la Ruta Nacional Nº 2. Esta fue la moción que presentó el regidor José Luis Orozco y que fue aprobada por el Consejo Municipal de Pérez Celedón. En las sesiones ordinarias 171-2023 y 172-2023, los señores regidores Iliana Hidalgo Somarribas y José Luis Orozco Pérez presentaron una moción con dispensa de trámite de comisión relacionada con el tema del cambio de nombre de la Ruta Nacional Nº 2, comprendida entre el Huarco de Cartago y la entrada a Boruca de Buenos Aires de Punta Arenas, para que sea conocida con el nombre de Carretera Nacional Pedro Calderón. Cuatro, que dicha moción se vio en gobierno-administración, se aprobó con nueve votos y se envió oficio al señor Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes, el pasado 3 de agosto de 2023, mediante la transcripción 240, indicando. Cuatro, en el por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda solicitar al Ministro de Obras Públicas y Transportes el procedimiento adecuado para designar el nombre de una ruta nacional, como lo es la Ruta Nacional Nº 2. Cierra comillas. Cinco, que han pasado más de seis meses y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el departamento o la persona correspondiente, no ha procedido a resolver este acuerdo del Consejo Municipal. Seis, que la Comisión de Gobierno-Administración, al parecer, no ha llevado la cuenta del tiempo que ha llevado obtener una respuesta a un acuerdo de dicha comisión. Siete, que es una obligación con la historia y los pioneros de este cantón que pueda la Comisión Nacional de Nomenclatura considerar bautizar la Ruta Nacional Nº 2, propiamente desde el Huarco de Cartago hasta la entrada de Boruca de Buenos Aires, con el nombre de Carretera Nacional Pedro Calderón, por su trabajo y significado para los habitantes de este cantón, historia y desarrollo del sur de Costa Rica. Ocho, que el aporte del señor Ulises Salas en la redacción de la moción de Marras es fundamental y al igual que nosotros ha esperado la respuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y esperaba un trámite más expedito en el Consejo Municipal. El regidor dijo que no se ha tenido respuesta por parte del MOP. Eso lo vieron en la Comisión de Gobierno-Administración y no, pienso que, o me parece que no le han dado seguimiento, que nos aclaren si eso no es correcto y qué trámite han realizado. Pero, vamos a ver, el trabajo de don Pedro Calderón y lo que fue la creación de la picada de Calderón y el trazo o trazado que sigue la Ruta Nacional Nº 2, que es esa carretera que atraviesa el sur en general. Ese aporte, don Pedro, es valiosísimo y no se ha reconocido como tal, como tantos otros pioneros o gente que ha hecho cosas notables y trascendentes en ese cantón. Yo creo que hay que pedirles cuenta por qué no nos han respondido. Y yo quisiera insistir, la ley nº 3.555, lo que es, sí, 3535, es muy clara y ahí indica el procedimiento que debió seguirse. Eso no debió ser enviado al MOP, pero lo enviaron. Y ya estaría eso, posiblemente. Y la Comisión Nacional de Nomenclatura le habría preguntado al MOP y le habría preguntado a las seis o siete municipalidades que tienen que ver con esto y ya eso habría salido. Eso no es un mérito de Ulises o Ileana o ese servidor, es reconocer el trabajo de alguien que hizo cosas importantes por este cantón. En la sesión del 16 de mayo del 2023, el regidor José Luis Orozco acogió y dio a conocer una moción presentada por Ulises Salas para que se enviara a la Comisión Nacional de Nomenclatura una solicitud para que el tramo de la Ruta Nacional nº 2, propiamente desde el Huarco de Cartagua hasta la entrada a Boruca de Buenos Aires, pase a llamarse Carretera Nacional Pedro Calderón. Con ello, se busca reconocer el trabajo de Pedro Calderón Ureña, quien acompañado de su yerno abrió la picada de Calderón entre la estrella del Huarco y Boruca, inclusive entre 1.866 y 1.869, durante la administración de Jesús Jiménez por un pago de 5.000 pesos. Agrega que Calderón siguió un curso en la picada que coincide en diversos puntos con actual Ruta Nacional nº 2.